Quédate hasta el final del vídeo porque me ha pasado algo impresionante. Impresionante. Que vas a flipar. Vas a flipar. Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Sí, así hay que empezar los vídeos. Tenemos aquí la nariz de un animal. Tenemos que adivinar qué animal es. Vamos a ver. Déjame que piense. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando, yo creo que es más bien de una liebre, ¿no? Un hámster yo creo que no es. Ves dejándome en los comentarios las respuestas de los números, o sea, de cada imagen, antes de que sacas el resultado, porque si no, estás haciendo trampas. Y aquí, en este canal, no nos gusta hacer trampas. ¿Tienes ya la respuesta? 3, 2, 1, conejillo de India. Pero esto es una cobaya, ¿no? Este animal de aquí es una cobaya. Espérate, déjame que mire, poli. Espérate. Conejillo de Indias. Vamos a ver, él sí quiere. Yo creo que es un perro. Un coyote. Orangután, gorila o chimpancé. Orangután. Bien, hemos acertado, por fin. Eh, bisonte. Y dirás, ¿por qué? Pues porque la vaca... No tiene pelos. Ahora me dirás, ¿la vaca tiene pelos? Espera. Vaca. La vaca no tiene pelos. Bueno, era un buey. Era un buey. ¿Buey? Cocodrilo, lagarto o caimán. Primero analicemos la situación. ¿Qué foto es esta? ¿Qué tengo yo que mirar? ¿Los ojos? ¿La nariz? ¿Es la nariz de un animal? Yo creo que es la nariz de un animal. El cocodrilo no es. Los cocodrilos son verdes. Este no es verde. Punto número uno. Punto número dos. ¿Los caimanes? Creo que son más grandes que los lagartos. Sí que un lagarto no es. Esto creo que es un caimán. Yo creo que sí. ¿Puede ser? Pues no, es un cocodrilo. Tanto pensar, pana. Claro, el que en el cole nos engañan. Nos dicen, el cocodrilo es verde. Y no es verde. No es verde. Los profes nos están temando. Mira ese cocodrilo. Es que todos estamos acostumbrados a ver este cocodrilo. Y ahora aquí, con la edición, voy poniendo imágenes. Tigre. Y de fe. Jaguar. Yo creo que es un jaguar. Este es hiena, perro salvaje o lobo. Espérate que esto. A ver, perro salvaje. Pues no, era una hiena. ¿Qué problema? Antílope. ¿Ves esto de aquí? Estos pelitos de aquí. Es un erizo. ¿Cuati o a mí? Mapache. ¿Panda rojo? Mapache. Eh... Creo... Eh... Mapache. Panda rojo. Yo pensaba que esto de aquí eran los ojos. Y es la nariz. Una cobra, va. Dragón. Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú? Tan bonito. Ala era verdadera. Pim, pom, fuera. El alz. Pim, pom, pom. Ope, cari. Estos son jabalí. A ver, los susos no tienen una nariz así. ¿Koala? Gracias. Gracias. He acertado otra vez. Recuerda dejarme tu like porque eso me sirve también de apoyo. Igual que los comentarios. Igual que tu suscripción. El domingo. Haciendo el directo. Nombre. En plan cachoteo. En plan... Por las risas. A Germán Garmel. El vídeo es el siguiente. Atención, eh. Pasarle este clip a Germán Garmel y... Y que... Y que cumpla mi reto. Germán. Te reto a hacer este parkour. Es un parkour de espiral. Ya que eres experto como yo en parkour. Que somos iguales. Eh... Pues venga. 1447 vistas. 114 me gustos. Y 7 comentarios. En un canal. Que solo había 5 suscriptores. Y no tenía visitas. ¿Te podrías explicar qué análisis ha pasado? Porque entra ayer. Aquí. En Youtube. Porque yo voy revisando. Por si habéis comentado algo y tal. En los dos canales. Hago así. Y me encuentro. Que veo 12 suscriptores. Y me quedo así. ¿Qué pasa? ¿Qué? Le doy. Y veo que el vídeo este. Tiene tropecientas visitas. Tropecientos likes. Y me quedo. ¿Qué pasa? Me voy a los comentarios. Veo comentarios. Y por cierto. Un saludito para las personas que habéis comentado. Alexander juega. Danilo. Uquillas. Yo te informo. Yo pensé en ese momento. Primero mi reacción fue. ¿Qué ha pasado aquí? Y luego mi reacción fue. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. No, no puede ser. No puede ser. Y luego pensé. A ver si el que Youtube se ha bugleado. Y esto tiene que ser un bug. O algo. Bueno. No es un bug. ¿No es un bug? Un señor.